Muy buenos días a todos. Son los encargados en las empresas, los interesados en el mundo empresarial, de todos estos temas de gestión humana y del mundo de la psicología del trabajo y las organizaciones. En esta oportunidad, que es nuestra segunda conferencia trimestral del año, todavía nos va a quedar un encuentro faltando hacia final del año, vamos a trabajar el tema de la conciliación laboral en búsqueda del balance. En esta conferencia, en esta oportunidad va a ser el director administrativo y financiero del CICEL, él es Sebastián Villagón y me está por aquí detrás de mí. Sebastián es la persona que lidera todo el proceso de gestión humana en CICEL. Y la verdad, pues tiene cierta autoridad en el tema porque nuestro modelo de gestión humana, pues ha recibido un par de reconocimientos por la calidad del equipo. Entonces, él tendrá cositas muy interesantes para contarles en la deuda. Sebastián tiene una especialización en gestión del talento humano y además tiene una maestría en psicología del trabajo, las organizaciones y los recursos humanos. Antes de dejarlos con Sebastián, les quiero contar que estamos filmando esta conferencia, pues es un plano abierto, la cámara va a estar por aquí y aquí va a ver otra cámara. Bueno, si alguno de ustedes no quiere que les salga el rostro, así dejar en la filmación, entonces les agradecemos circular por la parte de atrás del auditorio, ¿sí? El que quiera saber si lo puede entonces. Bueno, muy bien. De nuevo, muy gracias por su asistencia y los voy a dejar con Sebastián. Buenos días. Buenos días. Buenos días, soy de Sondagual, Isabel. ¿Quién está? Espera, yo no quiero mantener la grabación. Venimos a hablar de conciliación laboral, de modo de circular la conferencia en el balance, porque como vamos a ver, a través de la historia de los seres humanos hemos buscado balancear diferentes las circunstancias de nuestra vida, de tal forma de buscar lo que hoy hemos llamado la felicidad. Gracias. Nuestro comentario está para el trabajador, vamos a hablar sobre la definición, vamos a hacer un corto recorso teórico y teórico de cómo ha sido la evolución en el tema. Vamos a darle unos ejemplos de las prácticas organizacionales de diferentes tipos de organizaciones y diferentes tipos de tamaño. La idea de los ejemplos de las prácticas necesitan ustedes como referente para que con la práctica de nuestras organizaciones, vamos a hablar de los efectos a nivel personal que organizaciones, que estas prácticas han tenido, que han sido recontadas en diferentes investigaciones. Y, por último, dejaremos un espacio para sus dudas, preguntas y qué fue eso, si alguien quiere complementar un poco el conocimiento aquí, entonces vamos a ir dándola. Vamos a iniciar con una primera definición. Y vamos a darle por una fuente muy siguiente que es la realidad de la academia española. ¿Qué nos habla sobre qué es conciliar? La realidad de la academia dice que conciliar es poner en acuerdo dos situaciones, personas, dos aspectos de la vida que están en un aparente conflicto. Entonces, de allí conciliar nos dice que para conciliar es porque algo está en una situación de conflicto. Entendiendo que hay un conflicto, aquí les dales un contexto de esta conferencia. Es el primer contexto, es un contexto personal. Aquí hay una reunión de amigos que ocurrió recientemente. La foto tiene mucho, 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 porque no están en mis amigos, ya no estamos en las que son los nuevos secretarios. Lo interesante de esta reunión de amigos es que nos encontramos recientemente, después de mucho tiempo de no ver a él, que es Carlos. Y yo que soy, que soy en la mitad, soy administrador, Juan que está aquí en la auditoria, es contador y Carlos es economista. Y sin embargo, nos hicimos muy buenos amigos porque estábamos en la misma hora de estar. Nos encontramos hace poco porque Carlos viene en otra ciudad y empezamos a rememorar historias de lo que nos sucedió en la facultad, de salidas, de sientas con muchachos, de todo esto. Y en un momento llegó Carlos que está, pues como todos los que estamos en la crisis de los 40, y nos dijo, yo me arrepiento hoy de haber estudiado tanto. Porque muchas de las anécdotas que más yo notábamos serán estres que yo había oído. Entonces aquí ya vemos como un remordimiento por falta de consideración. Este mismo remordimiento ya es un caso mucho más extremo con efectos más fatales. Fue el que estudió esta, Bronin, que es una enfermera australiana, que estudió, hizo una investigación con pacientes que ya estaban en espacios terminares de enfermedades. Estudió un libro que fue muy famoso hace un par de años, que se llamaba como los 5 arrepentimientos al terremolino. Entonces, ¿quién cree que alguien se ha arrepentido por haber trabajado demasiado? Estos son los 5 arrepentimientos. Y en segundo lugar, está, ojalá no hubiera trabajado tanto. Ojalá no hubiera trabajado tanto. ¿Por qué? ¿Qué le sucedió a estas personas? Que ya cuando, no sabemos que vamos a morir, es cierto, pero cuando uno ya sabe que ya tiene fecha de expiración, ya empieza como a explicarnos cómo distribuimos el tiempo en nuestras vidas. Entonces, ellos dicen, me dediqué mucho tiempo al trabajo, y no dejé tiempo para eventos familiares, para pasarla con mis hijos. Y muchos de ellos, hoy en ese momento le reclamaban a sus hijos que no se acompañaban. Pero que le decían sus hijos, que no se acompañaban a su hijo, que espera que en esta momento la acompañe usted, como usted tiene esa expectativa. Gracias a la señora, la verdad es la fatalista, por aquí hay gente que la cabeza es el que yo. Hizo recientemente una entrevista vieja, es decir, lo llevaron a un medio de comunicación y le iban a hacer las preguntas a través de los usuarios que se conectaban. Al finalizar, este medio de comunicación le preguntó cuál era la pregunta que más le había gustado. Y con un muchacho que le preguntó que sigue en Gaze, encontrar a Javier Gaze, de 19 años, qué consejo le da vida. Y la respuesta de Gaze fue que se diría a sí mismo que hay muchos niveles de inteligencia, a diferencia de que él, en poco tiempo de su vida, fue como la inteligencia más cognitiva. ¿Por qué? Porque tenía repetimientos de que hubiera podido tener un poquito más interacciones sociales de la que su actitud, hubiera querido tener más amigos. Entonces, todo esto son problemas que nacen de no sabernos distribuir el tiempo, de no saber dar la misma importancia y la misma expectativa de nuestra vida. Es una palabra que me impresionó bastante para estudiar todo esto de la conciliación y que es mi por primera vez el año pasado en el documental de Netflix. Yo soy súper adicto en Netflix, ya para mi televisión es llegar a estudiar el Netflix. El documental se llama Happy, que estudia la ciencia de la felicidad. Es muy bueno documental porque hay psicólogos, psiquiatras, fisiólogos, cardiólogos que van a estudiar la naturaleza y científicos en el que no existe el tema de la felicidad. Y acá, a la última casa, un trabajador japonés, en el que entrevistaban a la esposa y mostaban cómo conocían los últimos días de la vida. Esta persona se levantaba a las 5 o 4 de la mañana, a las 5 salía para el trabajo, se levantaba a las 7 de la mañana, salía a las 10 de la noche a trabajar, llegaba casi a las media en los 5 casos, mostraba con videos familiares como jugaba con el niño, saludaba al niño, sentaba y ya se quedaba otra mientras el niño estaba al lado de él. Y resulta que este muchacho, el que era un muchacho, un día estaba trabajando, y se murió. Entonces uno piensa, pues sí, se me cae a ese lado. Y en Japón en el 2015 murieron más de 2.000 personas por este fenómeno. Y más que se siente y uno diga, uy, le dio un caroche y se murió. Semanas de infarto, de enfocados respiratorios, pero cuando luego de la muerte van a secundar sus últimos meses, semanas de vida, se dan cuenta que eran personas que veían más o menos 18, 20 horas enfocadas en el trabajo. Entonces ya este es un problema de salud pública. Para terminar con esta introducción, quería contar una historia que es el director de Fernando, que está aquí, y no le pedí el permiso para empezar. Fernando es nuestro director general. Y resulta que un joven Fernando, siendo psicólogo, trabajando en una actividad financiera, le surgió la inquietud o el deseo de hacer una maestría en la interna. Y fue donde su jefe en la interna es la que trabajaba, y le dijo, yo quiero ir a esta maestría buscando a qué tipo de ayuda a veces a ella le ponían la actividad financiera para hacer, porque también le ponían la actividad financiera para hacer, porque también le ponían en Inglaterra, estaba hablando del año 70, donde a veces tomaban la actividad en el día milagros, porque fue la que fue feo, se tomaba meses, y era mucho más complicado acceder a este tipo de estudios. Entonces yo saqué donde trabajaba, le dije, no, que era muy fácil, que se quería trabajar, se podía funcionar en la interna financiera, se quería estudiar de biorefusión, después era el modelo de conciliación que tenía en Inglaterra. Al finalizar de Inglaterra les voy a contar cómo le daban muchas vueltas y el historial tiene un fin aspecto. Vamos a hacer un primer ejercicio para que también está una bella que le va a levantar la mano. ¿Quiénes pueden levantar la mano? Muy bien, vamos a hacer una pregunta. Entonces, aquí en el jefe, le había dicho sus problemas laborales, déjelos en la casa. En la casa, el papá, la esposa, le dice, usted siempre llega tan orgullo del trabajo, que cuál es la renuncia. ¿Quiénes han dicho eso? ¿Quiénes han perdido un acto importante con su familia, hijos, sobrinos, incluso con perritos, mascotas? Porque en el trabajo no le han dado permiso. Muy bien. Y por último, quien ha llegado tarde, alguna vez ha trabajado un compromiso laboral porque les presenta empleo y su familia. Esto quiere decir que la conciliación es un problema de nuestra cotidianidad. Que lo vivimos día a día. Es un conflicto que vivimos y que tratamos de atravesar a través de estrategias personales. Entonces, acá la idea es entender un poco cómo la organización nos puede hacer también allí. Primero, vamos a hacer un punto de paso que es todo el continuo. Entonces, ¿qué ha pasado hasta 1960? Entendamos que una esperaba ser el mundo del trabajo y otra esperaba ser el mundo de las familias, la vida personal. El mundo del trabajo era un mundo netamente masculino. Donde los trabajos profesionales eran ocupados por la mujer y las mujeres eran segregadas a trabajos más asistenciales y sobre tal la industria. Y el mundo de la familia era liderado por la mujer. Mujeres que se adaptaban, organizaban casas, cocinaban, despachaban a sus hombres para que los montes van a las oficinas y se adaptaban a sus hombres, que eran tan amplios de las personas en esa época. Y las mujeres hacían todo eso y aparte tenían que lidiar con un montón de hijos que tenían que trabajar. Entonces, no había bastantes estudios sobre el tema porque eran dos aspectos completamente diferentes. Entre los años 60 y 90 que empieza todo el tema de este movimiento fuerte de liberación femenina, de luchas por los derechos, de acceder a la educación universitaria, que les pueda facilitar acceder a trabajos profesionales, ya empieza a haber un mix. Sobre todo en el mundo laboral. Entonces, ya hay más mujeres en espacios de oficinas que trabajan en espacios profesionales. Obviamente, con problemas en espacios salariales, con problemas en espacios directivos. Pero digamos que ese mundo ahora las empieza a absorber. Pero, ¿qué pasa en la casa? Que las mujeres ya tenían un trabajo remunerado y otro no remunerado. Eso fue lo que se dio en esa época. Las mujeres continuaban en sus familias con el terror de llegar, atender a los hijos, ayudarles con las tareas, porque haya poca cambio en los problemas masculinos frente a garantizarse de los hijos y a sus labores domésticas. Entonces, el primer conflicto que encontramos en el mundo laboral. Y el primer tema de la conciliación laboral fue el conflicto de problemas masculinos y femeninos en el mundo laboral y en el mundo familiar. ¿Aquí quién le dio? ¿El Estado o la sociedad? ¿A través de qué? Nacen todas estas leyes de protección de la mujer, de que cuando la mujer tiene embarazo se le garantiza esa estabilidad laboratoria. Cuando regrese a elaborar, licencia de maternidad, luego licencia de paternidad. Y todo esto lo que busco fue poner en igualdad de condiciones a hombres y mujeres. Aún hoy, sabemos que hay problemas con este tipo de conflictos. Es decir, aún hoy hay brechas salariales entre mujeres y hombres en cargos directivos, sino acceso a mujeres a posiciones directivas, pero se ha avanzado bastante. Luego de este primer conflicto, entonces ya, la investigación sobre todo en la ciclo de vida coordinacional, se centró en la conciliación laboral y teniéndola como una articulación proguida, tanto de hombres como mujeres, en aspectos de qué, de su vida personal familiar y laboral. Esta definición me gustó bastante, la entrada de la Administración Internacional del Trabajo en un informe que hice en 2009, estudiando todo lo que ha avanzado en el conflicto de género y cómo hoy, ya la investigación se puede sentar un poquito más en entender los roles como en igualdad de género. Y esta imagen me gustó, porque esto lo hacía yo de pequeñito. Yo hacía un drama impresionante cuando mis papás iban a trabajar, asumándole que tanto mi padre como mi madre trabajaba, entonces hacía dos dramas por la mañana. Entonces, ¿cuál es el segundo conflicto en el que viene intermedia el concepto de conciliación laboral? Entonces, entendiendo ya que los hombres y las mujeres están en igualdad de género, nosotros nos enfrentamos frente a diferentes aspectos de nuestra vida. Tenemos que responder frente a responsabilidades y roles que debemos cumplir en el conciliación y pensar como esposos, como hijos, como humanos. En nuestros trabajos, independientemente de los cargos que tengamos, tenemos funciones y roles que cumplir. Y adicionalmente, entra todo lo que tiene que ver con la vida personal. Porque entonces, también debemos estudiar. En la época de mis papás, ser profesional era suficiente. El inglés es profesional, tener una especialización, ojalá maestría. Si tienen un programa mucho mejor, iniciar la inglés es excelente. Entonces, constantemente nos conectemos a tener que estar estudiando. Y adicionalmente, como generación, nos gusta estudiar. No solamente esa obligación es ser la niña, que también disfrutamos hacerlo. Pero, como también nos tenemos que divertir, tenemos actividades extra. Todos estos roles que debemos cumplir. Hacer deporte, de héroe, de cine. Te necesitas con muchachos, con muchachas. Entonces, tenemos que tener una serie de actividades para las cuales tenemos un recurso escaso. ¿Cuál es? El tiempo. Para ayudarnos a entender, entonces, cómo conciliar a ambos mundos, ya vida familiar y vida laboral, surgen varios modelos teóricos. El primero, que hace parte de la línea de modelos no causales, es decir, modelos que entienden que entre una y otra esfera no hay una relación de causalidad, es el modelo integrativo. Que nos dice que, básicamente, la vida familiar y la vida laboral son una sola. Entonces, no queda como, ¡oh! Entonces, eso sí será verdad. Pero resulta que este primer modelo se desarrolló hace mucho tiempo y en empresas familiares. Tiene bastante sentido. En el año pasado, en el año pasado, donde el papá mandaba, entonces, digamos que tenía la plana de enviar el panadero, que se llevaba las cuentas, la mamá le ayudaba a comprar ciertos insumbros, los hijos, despachaban a los clientes, en la casa hacían sus deberes, entonces, había como una equidad de roles o una relación entre los roles, que se cumplían en la familia y se cumplían en el trabajo. Pero era un modelo que hoy no nos sirve para explicar lo que pasaba en la realidad. Inclusive, ya las empresas familiares tienen que ser muy diferentes de lo que eran en esta época. El segundo modelo de segmentación, que creo yo, sé que tenía el jefe de Fernando Toro en esa entidad financiera, es un modelo que asume que las personas somos capaces de funcionar en una y otra, en nuestras vidas, sin llevarnos asuntos de una para la otra. Es decir, yo llego a la empresa y se me olvida que por la mañana tengo un problema con mi esposa, tengo un problema con mis padres, tengo un niño enfermo y me puedo sentar tranquilamente a trabajar. Voy a la casa, puedo llegar tranquila, sabiendo que tengo una discusión con el jefe, que pronto, si soy del área comercial, las ventas no están funcionando bien, o si soy del área de los vistas, son también semivalores, puedo llegar a la casa tranquilamente a jugar con mis hijos. Este modelo, que asume que no hay relación entre ambas vidas, es un modelo muy antiguo y que ya más adelante vamos a demostrar que está en completo de su vida. Y, por último, el modelo es lo causal que dice, bueno, aquí se encuentran ambas esferas, la vida laboral, la vida personal se encuentra, y hay una relación, pero esa relación positiva-negativa es pura, es decir, es falsa, es artificial, no se da, y se da solamente por qué, por la personalidad. Entonces, los que aprendían este modelo decían que cuando ambas esferas de la vida se encuentran es porque hay tres personalidades extremas interviniendo allí, es decir, una persona centrada, un poquito, con una aparente salud mental, es capaz de volver al modelo anterior con desalimentación. Estos modelos no se quedan cortos en explicar la complejidad de nosotros como seres humanos, por eso nacen luego los modelos causales. Este señor Steynes en el año 80 propone dos modelos, y nos dice que hay relación entre ambas esferas, pero piensa gracias a encuentran dos asuntos diferentes. ¿Cuál es el primer asunto que se encuentra entre ambas esferas? Y lo explica con la teoría de Skilover, que en el caso ya como derrame, es las emociones y las conductas. Es decir, yo las emociones y las conductas que tenga un aspecto en mi vida, las voy a llevar por directo adorable al otro. Si hoy me levanté y tuve una discusión en la casa, muy seguramente voy a empezar mi jornada laboral con la mejor actitud, y voy a empezar un poco exaltado. Si en el trabajo me dieron un reconocimiento de ese día, o me juntaron en el salario, o tuve una muy buena experiencia sobre terminar un proyecto muy bien, voy a empezar a llevar un estado muy bueno a la casa que me ayudara a hacer más éxitos en esa relación. Yo personalmente viví algo esta semana, esta semana ha sido una semana de mucho estrés porque tengo esta conferencia, hoy por la noche vuelvo a dar clases en la Universidad de Antioquia, entonces eso me genera cierto estrés, y tengo unas asuntos personales que estudié trabajando que también generan un poquito de estrés. Sin embargo, he estado muy contenta esta semana. ¿Por qué? Porque nací mi sobrina bonita, lo cual me ha dado mucha felicidad, entonces ha hecho que esta semana todo me parezca con los días dos. Todo lo que me pasa, me gusta porque yo no contigo bonita y yo estoy feliz. Entonces, eso nos ponía a ver cómo es este nuevo, y yo quiero explicar un poco qué es lo que nos sucede. Este señor Stenis también dice que lo que se encuentra allí también es la satisfacción, y lo que pasa con la satisfacción es que la explica con la teoría de la compensación. Entendamos la satisfacción como un efecto afectivo de comparar ciertas estas propiedades que tengo con una realidad que encuentro, que sea en mi vida familiar o en mi vida laboral. Entonces, ¿qué dice Stenis? Que cuando experimento una insatisfacción en mi vida personal, trato de manera directa de buscar esa satisfacción que tengo en mi casa en el trabajo. Entonces, me repudio en el trabajo, trato de ser muy destacado allí, trato de tener relaciones allí que me brinden confianza. Entonces, entendamos esto, por ejemplo, muchachos que crecen en hogares con problemas de violencia familiar, que van al trabajo y tratan de generar relaciones cercanas con amigos, de buscar eso que no encuentran en la casa en la vida del trabajo. Y funcionan también a través de trabajos que son pocos satisfactorios, que tienen un café que me gusta todo el día. Entonces, trata de buscar esa satisfacción que no encuentro en el trabajo en la casa. Este proceso también se puede dar, pero digamos que genera bastante desgaste en nuestra vida. Tratar de buscar satisfacción que no tenga un lado en el otro. Y acá es donde llega Clark, en el modelo de la teoría Bordes, y nos dice que amplía un poquito lo que está allí, no solamente la satisfacción, sino que vamos allá, a la felicidad, a buscar espacios donde podamos ser felices. Quienes han venido a las conferencias de León entienden muy fácilmente la diferencia entre uno y otro, sino, por favor, invitamos a saber que yo les encuentro en felicidad, que hay un poquito cortico. Pero él dice, ¿se encuentra la satisfacción y la felicidad? ¿Y qué hacemos como seres humanos? Buscamos balancearlo. Es decir, tratamos de ser lo más felices, lo más satisfechos en ambos aspectos de nuestra vida. No funcionamos sanamente siendo muy satisfechos en la casa, pero viviendo en un infierno en el trabajo. Ni viviendo en un infierno en la casa, ni en el cielo en el trabajo. Lo que buscaban realmente es tener una vida plena, satisfactoria, con nivel de salud. Buenas de felicidad en ambos aspectos de nuestras vidas. Y eso es lo que como seres humanos tratamos, o es nuestro ideal. Entendiendo que eso es lo que buscábamos, entonces, este señor Clark nos dice que nosotros podemos lograrlo si logramos qué. Lograr miles similares de satisfacción y igual funcionamiento en ambos aspectos de nuestras vidas con un conflicto mínimo de errores. Esta definición luego, y ya en el año 2003, estos tres investigadores, y ampliar y la estudiarán un poquito más. ¿Qué nos dicen? Que para lograr esta satisfacción y igual funcionamiento debemos buscar un ajuste de equilibrio entre esos aspectos básicos. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo que le damos a un y otro espacio. ¿Cuáles nuestros niveles de compromiso? Tenemos que estar igualmente en los objetivos con ser exitosos en nuestra familia, en nuestra vida personal, en nuestra vida académica, como en el trabajo. Para poder lograr ese balance. Y por último, el nivel de satisfacción. Entendiendo un poquito esto, vamos a ver cómo, como organizaciones, le podemos ayudar a todos nuestros colaboradores y a nosotros mismos, facilitar esta búsqueda de balance. Ahora ya vamos a ver algunas prácticas de conciliación, pero antes vamos a tener algunos asuntos en cuenta. El primero. Antes de hablar de satisfacción, tengo que tener un asunto resuelto en la organización. Yo no puedo empezar a buscar... Yo no puedo empezar a designar políticas de conciliación de ahorrar si no tengo los diseños de los cartulistas. Si no me digo cómo está el clima de ambiente laboral en la organización. Si no sé cómo están esos factores psicosociales afectando mis empleados. Si no tengo una organización madura, innovadora, porque lleve mucho tiempo innovadora, porque tiene líderes, que tengan apertura a este tipo de temas. Si no tengo todo eso, solo que hagamos en conciliación, va a ser un esfuerzo para ti. Entonces, primero, tenemos cómo cimentar la organización para que podamos hablar de conciliación. Lo segundo, que tienen que estar ajustadas a la realidad de nuestra organización y nuestras personas. Ahorita van a ver que hay muchos ejemplos de prácticas. Por ejemplo, en Europa, las empresas ponen guarderías dentro de la organización para que los empleados lleven a sus niñas. Entonces, imagínense, lleven sin ser, poniendo una guardería, haciendo toda esta inversión y solamente el 25% de mis empleados tienen hijos. Y resulta que los 65% tienen perfectos. Y así es más efectivo, pero no es más efectivo para los empleados. Entonces, tengo que estudiar muy bien cuáles son las características de mi organización de mis personas para ver qué prácticas pueden captar el mejor de ellos. Muy seguramente vamos a ver que hay cosas que ya tenemos, que hay aspectos que hemos ido trabajando y que de pronto no hemos formalizado. Entonces, la invitación es a que las estudiemos más y las formalicemos. Ya cuando, digamos, tenemos una organización suficientemente madura, un equipo directivo comprometido con el tema, que se la va a jugar con el tema, y ya definimos algunas, dos o tres prácticas que queremos aplicar, ya las estudiamos, estudiamos qué efectos han tenido en organizaciones similares a las nuestras, Entonces, definimos asuntos como a quién le va a aportar. Muchas veces, recientemente he recibido visitas de personas de gestión de otras empresas queriendo escuchar cómo nos ayudan nosotros con las prácticas que hemos implementado. Y me dicen, es que, por ejemplo, el teletrabajo yo lo podría para unas personas, pero para otras no. Entonces, no lo va a poner porque eso sería injusto. Y la respuesta es, aplíquelo, se va muy claro en la política a quién le aplica, y se va muy claro en la política a quiénes no y por qué. Y a las personas diseñamos otro tipo de políticas que no se apliquen. Entonces, allí ya no hay tanta identidad porque las personas les estamos explicando a quién le aplica, por qué es el requisito de gestión. ¿Cuál es el objetivo que buscamos con la política? Cuando digo instrumentalización, ¿cuál es el proceso ordenado y sistemático que se debe seguir para aplicar el uso de esa política? Debemos medir el impacto financiero. Entonces, no tenemos políticas que no sepamos cuánto nos va a costar. Ya sabiendo cuánto nos va a costar, podemos luego medir que esa política está teniendo, por ejemplo, un defecto en nuestras empresas, que estamos teniendo una recuperación de esa inversión. Y debemos, como lo ha estudiado, debemos saber cuáles efectos va a tener la política. En el mismo ejemplo de la guardería, se espera que las personas que tengan sus niños allí, que los están cuidando, tengan mayores niveles de concentración en el trabajo, que estén más interpechas con su trabajo, que incrementen sus niveles de productividad o de desempeño. Es decir, yo sé que esos son los defectos que estoy buscando, ya debo estar de cómo medirlo y verificar si eso se está funcionando. Y a las personas les debo decir más o menos que eso debería funcionar así. Para que no se necesiten estos beneficios, estas prácticas, esos beneficios, luego paisaje, que yo tengo la guardería independientemente de cómo me desempeño en mi puesto de trabajo. Uno que sepa que hay una relacionativa y con responsabilidad, la organización no facilita unos asuntos, pero está esperando algo de mí en cambio de eso. Y por último, lo que siempre les digo que sea un medio de un fin. Es decir, lo mismo con la guardería, no es tener la guardería ya, sino que ese sea un medio para lograr objetivos en la persona, lograr efectos favorables en la persona, pero también efectos favorables en la organización. Bueno, ahora vamos a entrar a las prácticas. Aquí voy a hablar un poquito de una organización en España, en el mismo grupo, que se llama Más Familia. Se sacó una metodología EFR, que es una certificación en la empresa familiar mental responsable. Y resulta que ellos llevan más o menos 15 o 20 años trabajando en el tema de consultación. Y han recogido datos de empresas de Europa, de Latinoamérica y algunas de Estados Unidos. Y han consolidado cuáles son las prácticas más comunes o que mejores efectos han tenido en las organizaciones. Ese documento lo van a ver al final en la referencia, lo van a ver en las prácticas que se hacen en cuenta con internet. Y ellos arrecuaron estas prácticas en seis aspectos clave. Primero, calidad de trabajo. Luego, flexibilidad, tanto temporal como espacial, apoyo a la familia y la tercera. Luego siguen con desarrollo personal y profesional. Igualdad de oportunidades, liderazgos y estilos de dirección. Vamos a ver algunas por cada uno de estos grandes títulos. Muchas van a quedar solo listadas. Y algunas no van a tener porque me parece chéven para diferentes tipos de organizaciones y porque han demostrado un buen resultado. Entonces, con calidad de empleo. Se empiezan con actividades de prevención de la cosa laboral. Y tiene bastante sentido, ¿por qué? Porque vamos a invertir en guardería. Vamos a dar la posibilidad de trabajar en la casa. Hacer que la organización sea un paradiso. Como a despertar Google o sin ser. Y resulta que pasa la puerta de la organización y dicen, ¡ay! Llegó, pateé mucho. O llegó muy maquillada y dice, ¡ay! Va a matar a Batman. Entonces, son ambientes donde la cosa se permite y todo ese esfuerzo que estamos haciendo lo estamos perdiendo. Por ejemplo, este tipo de cosas. Bueno. Acompañamiento de la divulgación. Entonces, acá cuento una historia con el tema de pensionado. No voy a contar el nombre de la empresa, pero el que me lo contó fue un pensionado y no la persona de la organización. Cuesta que esta persona se pensionó hace 5 años. Y esta organización, que es una organización bastante grande, los invita cada 3 meses. Y los reúne primero y les cuenta qué es lo nuevo que ha pasado en la empresa. Porque estaba la empresa a la que le dedicó toda su vida. Entonces, ya lo hemos hecho. Ha de cuenta que los trabaja comprando a unos socios. Luego lo sientan 10 minutitos con la persona que lo reemplaza hoy. Y le dice, ¡ay! Eso que usted hacía, ya lo estamos haciendo así. Ya siente que la persona no pierde ese bien con la organización. Es una práctica bastante chévere que hace que estas personas sientan que la empresa que le dedicó toda su vida aún se interesan por ellas. Y otra práctica que me gustó es de bolsa de empleo. Específicamente una organización de España. Recordemos que España viene de unos años con una crisis económica bastante grande. Resulta que la empresa empezó a, a través de sus envíos, a buscar contactos con otras organizaciones para qué cargos estaban buscando. Entonces, ¿qué hacían? Desineaba los perfiles y buscando entonces los colaboradores quienes podrían aplicar. Y a quién a veces invitaba. A aquellas personas que ya no podían tener más crecimiento en nuestra organización. Para que buscan ese crecimiento por fuera. Y eso a veces nos fue una contradictoria porque queríamos tener... A veces era muy bueno, no lo puedo hacer, no lo quiero tener ahí. Y acá ya lo estábamos buscando por fuera. ¿Para qué? Para que llegara una persona nueva y también oxigenara la organización. Y también se le buscaba a aquellas personas que por la crisis, por la corte y no van a tener que salir de ellas. Entonces, se hacía todo un esfuerzo para ayudarlos a ubicarse lo más rápido posible dentro de nuestro puesto laboral. Compensación flexible. Acá está todo el tema de comisiones, bonos que no me van a tener allí. Beneficios sociales. Y acá me detengo en todos de una organización. También del blog. Resulta que allá como acá, tienen el problema de que ya todo el mundo tiene carro. Cuando yo era chiquito, el que tenía carro era una persona rica. ¿Cierto? Y era una persona rica que el carro le duraba 15 años. Ya todo el mundo tiene carro. Yo para esta conferencia me puse a pensar, durante matrimonio, ¿cuántos carros hemos tenido? Entonces, damos 11 años de casados y hemos tenido 7 carros. ¿Por qué? Porque el carro al año ya le empezaba a gastar. Entonces, no, lo va a cambiar. Es esta hora que es promoción. Y ya es un bien. Ya no es para lo que es un patrimonio único. Sino que ya es un bien que es de fácil transacción. Esto también está pasando en Europa. Entonces, es una empresa grande que tiene unas clases de parqueadero. Y la capacidad llegó al punto que solamente pueden atender a la mitad de sus empleados. Entonces, ¿qué empezaron? Empezaron a votar parqueaderos. La mitad este, la mitad acá. Y decidió algo completamente diferente a ayudar para más carros. Porque el 40% de su parqueadero lo destinó a espacio para bicicletas. ¿Y qué le digo a sus empleados? Le garantizo que si usted viene un bicicleta va a montar parqueadero. Se lo garantizo. Si usted viene un cable, soca a acceder a la rotación. ¿Sabes qué está impactando aquí? Estamos impactando el medio ambiente. Estamos impactando la salud de esos trabajadores. Obviamente tiene una topografía más denigna que la de nosotros. Pero estamos impactando la salud porque estamos promoviendo que hagan ejercicio por las mañanas. Estamos impactando sus finanzas porque se están dando parqueaderos que tienen que pagar por fuera. Y en esta misma línea también pusieron el de Coucher, que es darle tiempo libre a las personas que comparten su carro con otros empleados. Entonces les da como, a mí me da un día libre si por lo menos durante cada semana llevaron a varios compañeros de su oficina hasta la casa o hasta un punto cercano. Entonces acá vemos como políticas de conciliación no solamente tienen impacto en las personas, tienen impacto en la organización porque la organización pueda construir más parqueaderos. Hubiera sido mucho más costoso que utilizar ya su planta física y ya coordinar la zona para bicicletas. Y tienen impacto en la salud de las mujeres. De beneficios económicos, me gusta mucho esta de capacidad médica del 100%. Nosotros en CICER lo hacemos. Lo que hacemos es que el empleado que está incapacitado hasta por menos de 90 días se le paga su salario del 100%. ¿Por qué? Porque entendemos que estas personas tienen una enfermedad que se puede considerar grave y que a pesar de que estén en su casa, tratando de recuperarse esos gastos no se van a disminuir en los porcentajes en los créditos dicen que debemos pagar. Van a tener que seguir pagando la preciencia de los hijos, el colegio, el arruinamiento, el crédito de vivienda. Entonces lo que buscamos en CICER y lo que buscamos en CICER y lo que buscamos en CICER en esta práctica es que las personas a su recuperación, a su enfermedad no se les sumen un estrés adicional económico. En cultura y ocio, resalto la de foros de cine, ya que hay dos empresas que la tienen en industrias muy diferentes. Una empresa la hace en horario laboral. ¿Y qué es lo que hacen? No es que tienen que presentar un auditorio como este y todas estas facilidades. Y lo que hacen es que proyectan una película al mes que les ayude a que los empleados se distraigan. Le dan por un beneficio, pero también a su crecimiento personal. Ponen películas estilo La Cabaña. No me la he visto, pero todos los que la han visto dicen que se sienten mucho mejor por eso, antes de que pasaron por allí, que ayudaron bastante. Entonces ponen ese tipo de películas buscando que les ayude con un crecimiento en la vida personal a los empleados. Pero hay otra organización que le basa el tiempo extra de los empleados. Entonces aquí se crea esa controversia de que muchas veces en gestión humana hacemos cosas por las personas, pues les decimos que nos dan su tiempo. Y esta me parece muy chévere para explicar cómo eso sí puede ser beneficioso. Acá lo que hacen es que ponen una vez al mes también películas infantiles. Las hacen y vuelven a la jornada laboral. Invitan a los empleados hasta con los hijos. A esos niños les han crispado y su graciosita. ¿Y qué pasa? Que a pesar de que el empleado está dentro de la empresa más tiempo, está en una actividad que por su salida o su condición económica no podría disfrutar por fuera, no podría llegar a sus hijos a cine. Para venir a cine y gastar 50, 60 mil pesos es muy fácil. Pensemos en una persona que gana 700 mil, 800 mil pesos, que implica gastar casi el 10% de su salario en una sola salida. Entonces acá la empresa está facilitando este tiempo para tener unos recursos y está incrementando esa calidad de sus trabajos y impactando en sus niños. Y después lo siguiente es lo que hacemos con la caja de contenidos familiares, alianzas con proveedores, con clientes y clientes, buscando entradas para los empleados. Estabilidad laboral. Y en salud y bienestar, una práctica que tiene muchas empresas que también la tiene sin ser, que es destinar parte del tiempo al empleado a liberárselo para que pueda acceder a masajes dentro de la cocina. En nuestro caso, cada 15 días viene una persona que por espacio de media hora, nos hace una terapia por acceder a masajes. Esto es muy chévere. Esto porque no se hace porque se siente rico, sino que se hace también entendiendo que son cargos, que por análisis de datos, de información, por la responsabilidad que se maneja, se puede llegar a ciertos niveles de estrés. Y es una práctica que nos ayuda a que este estrés no se mantenilice. Un segundo grupo, un tercer grupo que habla sobre flexibilidad temporal y espacial, encontramos prácticas de eficiencia, aprendemos a manejar el tiempo y todo esto, pero me gustó mucho esta de desayunos de trabajo en lugar de comida de trabajo. Esta es de una entidad financiera en Colombia, que reunía a su gerente finalizando semana los viernes a las 4 de la tarde por zonas que nos reúnen y a las 4 empiezan a hacer un repaso de cómo van con sus ventas comerciales. Como la cosa no estaba funcionando muy bien, generalmente, o los bancos siempre quieren y quieren subirle la meta, que tienen mejores resultados, eran reuniones que empezaron a las 4, y se supuestan que estaban hasta las 5 y media, pero salían 8 y media, 9, 9 y media de la noche. ¿Qué sucedía? Se quedaron hasta ese tiempo los viernes, el día que uno se está preparando para el fin de semana, y tenían que comprarles comida durante ese tiempo. Entonces compraban VIX, hamburguesas, traían domicilio. ¿Qué pasó? Luego usaron esto y les preguntaron que les traje una insatisfacción y se quedaron por esto. ¿Y qué es? Sino gestión humana. Los viernes nos vamos a dormir listo, pero a las 8 de la mañana. Y en lugar de comidas vamos a planear ya los desayunos. ¿Por qué? Porque ya podían pregar con tiempo y hacer contratos con tiempo, entonces se ahorraba más o menos el 40% del presupuesto que estaban destinando a esa alimentación. Las personas entraron a las 8, y la orden siempre terminaba a las 12. Porque adicionalmente le metieron con establecer la agenda, limitar el tiempo e intervención de cada persona, y es una práctica que tuvo o ha tenido muy buenos resultados en las personas, porque ya el viernes a las 5.30, después de ir a sus paras a descansar, el proceso de fin de semana, en la organización que aminoró ese foco de insatisfacción, y adicionalmente ha logrado ahorrarse algunos recursos destinados a la alimentación, entonces son prácticas que tienen meses, y ese tipo de efectos es bastante sencillo de implementar. Buenas excedentes, son tiempos adicionales de vacaciones y todo eso. Flexibilidad en horarios laborales. En una anterior charla que había dado, en la que hablaba sobre prácticas de empleabilidad, también estaba hablando de horarios flexibles, me hicieron la pregunta de que me hicieron la práctica, pero para organizaciones, ¿qué? Entonces, hasta aquí tienes la pregunta que le digo, ¿qué hacemos con ellos? Entonces, horario de la carta es lo que hacemos en CINCEP cada persona, pues cuál es horario de viernes a viernes dentro de los márgenes. Eso es horario de la carta. Cada persona escoja que horas entra, que horas almuerza, que horas regresa, y a que horas se da para su casa. Entonces es el que me dicen que es muy complicado para empezar grandes, pero también hay otro grupo que se llama grupos de horario. Es que es tan difícil poner a todo el mundo a escoger, yo le puedo proponer a las personas tres tipos de horario, de las seis a las siete, o a las ocho, o a cuáles se acondicionan mejor a sus compromisos por fuera. Y me queda este que me ayuda a responder a empresas de producción. Yo te digo la parabólica, pero yo, por favor, es la parabólica para mí. Hay un canal que se llama Wobi, que es World of Business Ideas. Es el canal de negocio, pero es súper bueno. Tiene un tema muy chévere de gestión humana. Y por allá había una empresa de producción metalúrgica, en un gran empleo, con mil trabajadores. Y tenía colegas que trabajaban siete años, nunca hacieron pues. Y tienen tres turnos de ocho horas. Y me dijeron que a las personas les quedaban, esto ya a mi siempre me toca en la madrugada, a mi siempre me toca en la noche. Hicieron un experimento, y sentaron a todos los que le dijeron, esta que horas quiere trabajar, que turno quiere. Obviamente, la mayoría de la gente quedó en el turno central, normalito. Y en los dos de los extremos quedó menos gente. Luego, ¿qué hicieron? Entonces, ¿viste? Los que me quedaron aquí en la mitad, ¿qué hago? Una parte la dejo allí, otra parte la paso en el tren, otra parte para el otro, pero el siguiente mes lo roto. Y así las personas, bueno, no menos esto todos los meses, pero al menos unos ciertos meses me están dando el gusto con el trabajo que yo quiero. Entonces, son ideas que son tan sencillas, tienen su complejidad de problemas y todo, pero son ideas que han resultado éxitos en el tren, que pueden estar de pronto para nuestras organizaciones. Permisos distribuidos, reducción de jornada. La jornada de seis horas. En prensa ha salido mucho que por eso en Suecia se redujo la jornada laboral a seis horas. Les digo que eso es mentira. Lo que pasó allá fue que, en un cuadrito como Merinilla, se hizo un estudio durante 18 meses en una organización asistencial para adultos mayores. ¿Qué ocurrieron? Corrieron dos organizaciones de estas y en una redujeron la jornada de sus empleados a seis horas y en otros continúan con su jornada normal. Y 18 meses después, ¿qué se encontraron? Esto ya terminó, creo que terminó en 2016. Entonces, si lo buscan hoy, van a decir, fracaso, experimento, fracaso, la jornada laboral. Yo tengo una edición diferente y lo voy a contar por aquí. Entonces, cuando uno lee el fracaso, vamos a ver qué haces donde se encontraron. Primero, ¿qué hallaron? Que las personas que trabajaban en torno de seis horas, es que a esa organización le tocó contratar más personas. ¿Por qué? Porque como era asistencial a las personas adultos mayores, no es que sus necesidades ya van a estar en torno de seis horas, sino que continúan normalmente. Entonces, para cubrir la necesidad de estas personas, pasaron de tener tres turnos a cuatro. Entonces, eso lo vieron como un efecto negativo, porque la organización estaba incurriendo más costos. Yo lo vería por el lado, y pasaron menos y era un efecto positivo, porque en el mundo más empleado. Vamos más allá y vamos a los efectos en las personas. Las personas que trabajaban en turnos de seis horas, faltaron menos a su trabajo durante esos 18 meses que los que trabajaban en ocho horas. ¿Por qué faltaron menos? No tuvieron permisos, no se incapacitaron. Digamos que se incapacitaron, pero en una mucha menor proporción que las de ocho horas. Ya vemos, vamos viendo que la cosa estaba funcionando bien, en el mismo aspecto. Y midieron la productividad de estas personas, su desempeño, si una mejor o no. Y tuvieron una fotografía mucha para medir el desempeño. Y cuál era el número de actividades diarias que ponían a hacer los adultos mayores. En la organización que trabajaba seis horas, se lograron un 85% más de actividades diferentes diarias. Es decir, no todos los días nos ponían a caminar en la zona de una cárcel. Ahí no fue lo que le dijo hoy, no fue lo que le dijo hoy, porque las personas que trabajan con ellos se les incrementó sus niveles de innovación. Y por ende, midieron la satisfacción de los adultos y formándola allí. Sin embargo, si ustedes buscan, dicen que les pregunto por un fracaso, porque este hogar de personas mayores tuvo tiempo en las mayores clases. Es porque todavía estamos en un modelo en el que necesitamos que nos construyan solamente como modelo económico. Y sería muy parecido a lo que diríamos antes de la producción de la era de la industrialización en los que trabaja 14 horas, digamos que trabajamos solamente ocho, no lo veo en la vida. Pero el trabajo principal, como ya son, pasan los que ya hemos discutido bastante. Trabajar en proximidad también es otra práctica que le puede servir a empezar grande. Sobre todo en las ciudades financieras, a cadenas de restaurantes que tienen concursales por toda la ciudad. Mi esposa necesito trabaja en las ciudades financieras y anteriormente trabaja en las ciudades financieras. Y siempre le han asignado como la opción a que le quede más lejos de la casa. Es como que buscan que tenga que coger un momento de avión y chida para llegar. Lo que hizo una organización fue coger a todos de comillas rápidas y lo hizo. Coger como la planta tipo de su punto de venta. O sea, se han necesitado dos personas en plancha, un cajero y un auxiliar, qué decir con los practicistas, en planta típica. Y cogía todo a su personal con localización geospatial o geolocalización, no sé, pero nomás es para tanto incluirlo. Hice una aplicativa. Entonces, ¿qué decían? O sea, las personas, las autoridades médicas en el tiempo del cambio, si se ordenaba, se dieron al siguiente y así, y lograron que las personas reducirles un 60% el tiempo de desplazamiento de su casa, al trabajo. Entonces, son prácticas que, que hoy con la tecnología no es tan difícil como hace algunos años, que nos implican, ¿qué? Pensar, nos implican hacer investigaciones, nos implican de intervención humana o de las escrituras, ya lo que incomodamos un poquito, pero que en largo plazo puede tener un buen efecto con las personas. Prácticas de apoyo a la familia. Entonces, acceso a la familia, a los miembros de la familia, a las instalaciones de la empresa. ¿Qué pasa? A ellos, que tienen cancha de tubos, que tienen salas de cómputo, y sus empleados, como son operarios, no todo el mundo en su casa, tienen un buen inconveniente, no un método de cómputo. Esa es la organización, de prestar, a los hijos, presos de empleados, las salas de sistemas, al medio día, a través de asignación de tubos. ¿Para qué? Para crear sus tareas, sus investigaciones, para apoyarlos en esto. Y también, si tienen cancha de tubos, piscinas, también, a través de piqueteros y esto, determinan el acceso a las esposas, a los hijos, para que vayan allá, y se espasan un rato, en el tiempo en el que los empleados no están usando. ¿Por qué? Porque las empleadas están en la planta de producción, en esas obras. Y eso, generalmente, lo tengo para terminar de formar la empresa, para terminar de semana. Entonces, en semana, son instalaciones, que no están siendo usadas, que vienen a la mujer, que vienen a la familia. En desarrollo, en la familia, hay una práctica, de emprendimiento, de familiares, que lo que hizo la empresa, fue, como hacer un mapeado de sus colaboradores. Muchas personas, tienen su trabajo, adicionalmente, tienen un familiar, o ellos mismos, con sus esposas, que hacen artesanillas, y pasaban, pasaban una vez, pasaban cosas. Entonces, hicieron un mapeado, que, que emprendimiento, tienen a la familia, y hasta que punto, podrían volverse proveedores, de la organización. Aquellos que sí podrían, volver a proveedores, hicieron, talleres, tecnificar la empresa, para que no se cubren, las condiciones, que la empresa les estaba buscando, y en condiciones competitivas, de mercado, de precios, y todo. Y así, pues, ya eran los mejores crecimientos, a nivel económico, de estas personas. Licenciar de numeradas, sobre todo, esta es una práctica, que reportan muchas empresas, en Europa, y que le dicen a las personas, a sus padres, madre y padre, que el primer día, el niño, que lo tienen que ir a la escuela, tienen toda la mañana libre, para que el niño, lo sacan el trabajo, y el niño, se ven que estar corriendo, para el trabajo. Entonces, vea que, esta es la empresa, saludable al empleado, digamos, que es un empleado, exagrado, tiene cuatro, y los cuatro, medias jornadas, de lo que se vive en la empresa, y tiene un impacto mucho, en el empleado, porque digamos, ese desapego, que yo no tengo hijos, que es muy fuerte, el niño, ya ese alimento, el trabajo, lo establece de una forma, más placenta, con menos traumática. Celebraciones institucionales. Me gusta hacer un niño, porque, mi papá trabajó en una empresa, que se llamaba, Antioquia, eso ya no existe, eso fue hace años pues, y hacía una expresión, como un pasar, para los niños de la familia, y yo siempre recuerdo, con muchos cariños, que no se pasaba, es porque, hay una actividad, que acá ni le daba, como una cajita, y no podía poner, ahí sanador, y lo que quisiera, como para hacer más la atención, y se hacían un círculo, y ponían su cajita, y ponían un conejito, en la mitad. O sea, si no fuera el conejito, se daba pues un premio, y a mí eso no me aburra, me pareció, toda la vida súper chévere, entonces lo del impacto, que puede tener, este tipo de prácticas, en la vida, no sé si se acuerda, que conllevamos, el mejor derecho. Y aportes económicos, tenemos un compañero, en la oficina, de la escuela, trabaja una empresa, bastante grande, y, digamos que no es la verdad, para que estén en casa, pero, la empresa tiene un músculo, financiero, es deficientemente importante, como para estrenar, parte de esos recursos, para prestarlo fácilmente, a sus empleados, para la compra de vivienda, a una tasa de empresas, que tiene que hacer, esa es la práctica, que le están regalando esa plata, que le están diciendo, págueme 100 millones, y 104 mil millones de pesos, 10 millones de pesos, y, qué posibilita esto, que ese, que ese empleado, de la organización, pueda acceder a una vivienda, eh, en un mejor lugar, que ese empleado, que sea el arquitecto bancario, con colegios más cerca, con fácil, con una, con una, con una mejor calidad, que si no sea así. Y, nuevamente, en la propia familia, sale todo lo que tiene, con flexibilidad, en lugar de vacaciones, y lugar de trabajo. Prácticas de desarrollo, profesional, y personal. Eh, están, para las que gusten, que las personas, sean mejores personas, y mejores empleadas. Nosotros, sin ser, un rario libre, para estudio, es que las personas, que están en estudios, profesionales, les llegamos a una hora, diaria, de su trabajo, para que lo dejen, aquí a esa academia. Entonces, si yo trabajo, el lunes, 8 horas y media, 6 horas y media, 7 horas y media, durante, durante el tiempo, que veo el estudio. Esto que posibilita, es que la persona, le pueda dedicar tiempo al estudio. Si, y no solamente, se impactó a la persona, sino que también, eso también ayuda a la organización. Yo, por ejemplo, hace poco, terminé una maestría, que le hicimos, con una compañera, Janice, y en una clase, hablamos sobre balas, y sin ser llevado mucho tiempo, queriendo tener su balas, es por acá. Entonces, ya en el sitio, dijimos, aprovechando, lo presentamos como trabajo, para la organización. Entonces, la organización mire, de este tiempo, para hacerlo, pero también, está recibiendo, las prestaciones, nuevos desarrollos, y nuevas metodologías. que hacen otras organizaciones, son para empresas, que son para empleados, que tienen, sedes en todo Colombia, una empresa internacional, la esposa de un amigo, que trabaja, en una cementería internacional, lleva tres años, y en tres años, ha estado, en México, en Ecuador, y creo que en Perú, ha estado ¿qué?, capacitando personas de allá, recibiendo capacitación, interactuando con personas de allá, de la universidad, le da un uso profesional diferente, a una persona, que siempre va a trabajar, en salud, en su oficina, en Medellín, le da la posibilidad, unión con otra práctica, de irse tres meses, de estudiar inglés a Australia, y si regresa, con un buen nivel de inglés, puede tener una pasantía, en Canadá, le da toda la formación, o todo el desarrollo profesional, que está obteniendo ella, por trabajar en una organización, que se está preocupando, por este tipo de asuntos. La habilidad, le da ahí un montón, sobre el tema, en la página, en YouTube, tenemos un plan de estar, la conferencia, para que la llevemos de visita, si podemos, de la forma, un poquito más, etcétera. Voluntariado corporativo. Entonces, son todo este tipo de prácticas, que fomentan, porque, en la que le decimos a los empleados, que ayuden a la sociedad. Recordemos que la felicidad, tenemos por allí, una manera, que es la gratificación de darse, una manera, cuando le damos a alguien, que cuando le damos a nosotros mismos. Entonces, acá, un ejemplo, dos ejemplos, uno que, tal vez, viven en Estados Unidos, donde, dentro de su, escuela de liderazgo, a las personas, que van a acceder a cargo, de CEO, CFO, de, director de acción humana, los mandan un mes, para Somalia. ¿A qué? A atender alimentaria, a bañar niños, en estado de nutrición. ¿Por qué? Porque son personas, del mundo, que lo tienen todo, que tienen mucho dinero, y que no se dan cuenta, no son conscientes, aparte de las noticias, de lo que viven en esta otra parte del mundo. Entonces, los ponen en contacto, con este tipo de realidades, y les ayuda, de tanto a nivel personal, como hacer dinámicas, que puedan atender luego el trabajo. Y otra empresa, en Portugal, que es esta, le libera, dos horas, de la jornada laboral, al empleado, al mes, para que vaya, a un asilo, de adulto mayor, para que le dieran cuenta. Esa me dijo, mucho. ¿Por qué? Porque, el empleado, lo sacan de, de ese contexto laboral, y los llevan a interactuar, con personas, que están muy necesitadas de afecto. Entonces, él siente, o lo que se ha reportado, es que él siente, un incremento, en sus niveles, de satisfacción con la vida. Y él siente, que está aportando más a la comunidad, que solamente trabajando. Y voluntariado propio, es muy parecido, el empleamiento personal, en general, es como un mapeo. Y para mí, si ya tenemos muchas compañeras, y compañeras, que son amigos, por los proyectos logáticos, y yo puedo llegar y decir, no, si quieren mostrar una fundación, y la adopción, pero yo les ayudaría. Es el tipo de práctica que hacen las organizaciones. No estén sinceros, no lo vamos a decir. Bueno, liderazgo y activos de dirección. Entonces acá, es cuando les tenía que contar, que tenemos que tener guardados, los asuntos ya resueltos, dentro de la organización, para poder pensar, en establecer una de estas prácticas. ¿Qué debe, o qué caracteriza la empresa, que ha sido, porque muchas empresas, tienen prácticas de consideración, pero, en el liderazgo, encontramos esa variable, que distingue a las que son exitosas, de las que no son exitosas. Que es la característica, la realidad es la baja distancia de poder, lo que tenemos en nuestras organizaciones, pero tenemos que decir, de todos los eminencios. Eso, nos crea una distancia de poder. Esa religión es que dice, que todos somos importantes, pero, nada más por esa, por esa distancia de poder, ya nos está diciendo, que sí, todos somos importantes, pero hay algunos más importantes que otros. relacionamientos horizontales, de comunicación, informados, empleados, y en el salto está, porque es algo que nosotros tenemos, muy implicados en la organización. Quienes estamos en posición de liderazgo, y dirección, entendemos que nuestros colaboradores, colaboradores, están a servicio de nosotros. Nosotros estamos al servicio de ellos, de facilitarles su trabajo, de guiarlos, de ayudarles a ser mejores profesionales, y de mejorar sus niveles de desempeño. Entonces, en organizaciones en las que eso está, ya muy avanzado, son organizaciones que van a ser muy exitosas, en sus prácticas de conciliación, para no poder, ver los efectos equilibrios, que más adelante les volvamos. Y por último, prácticas de igualdad. Yo digo que la mejor práctica de igualdad, está en un proceso de selección, lo más transparentemente posible. en el que nos entropeamos en los determinantes direitos de desempeño, o sea, los conocimientos, las habilidades y la motivación de las personas, que las personas que tengan mayores conocimientos, habilidades y motivación, para que algo que estemos seleccionando, sea la seleccionada, y que no nos sesguemos por asuntos de edad, de raza, de género, de preferencias sexuales. Si logramos esta primera etapa, tenemos mucho ganado, el tema de igualdad. Personas con discapacidades físicas. Esta es el diseño de cargos para ajustar las necesidades. En Antioquia, hay varias afirmaciones de empresas, que están trabajando el tema de cómo, facilitar a las personas con discapacidad, a acceder a su puesto, a costos de trabajo. Pero quiero resaltar una de Cuecafé, y me atrevo haciendo una de la organización, porque está publicada en Youtube, y porque yo, inclusive, la utilicé para espacios académicos. Y resulta que, la persona que lleva a su tiempo en Cuecafé, cuenta cómo empezaron a, a personas con situaciones, o que son sordomodos, a trabajar en Cuecafé. Y empezó porque, una persona en esta condición, dejó la hoja de vida en la taquilla. Y la vio, y le llamó la atención, y le llamó, y se dio cuenta de varias cosas. Primero, uno siente, no, es que, habría que tener muchos esfuerzos para esto, pero es que, hay actividades muy operativas dentro de la organización, en las que no necesitamos estar al 100% en todas nuestras discapacidades. Entonces, esta persona, podría estar en, en terreno de impacto, en terreno de trabajo, en otro lado, y simplemente, recondicionar un poquito. Y el impacto chévere, del que habla es, creo que, porque yo estaba en varias charlas de, de esto, y generalmente en las charlas nos dicen, no, es muy chévere que, cuando tenemos personas con discapacidad, que, tenemos beneficios económicos y tributarios. Y, la primera vez que yo vi un video, de que una persona, muy directa de gestión humana, un presidente de gestión humana, no hablaba sobre eso, ni lo que nos decía. Es muy chévere, porque estamos impactando, la calidad de vida de esa persona, y de su familia. Porque las personas, en condiciones de discapacidad, nuestras entidades, las están segregando, y las está destinando a ser pobres. No tienen otro camino diferente. Porque no le estamos trabajando, a generar recursos. Porque si es la que tiene que trabajar la otra persona, para pagar ese tratamiento médico, o terapia, con muy poquito dinero, van a poder marcar. Entonces, una práctica muy chévere, y lo más chévere, todavía, es que, en el video, donde está en el video, muestran el impacto en estas personas, que están muy contentas, trabajando, se sienten productivas, pero también, en sus compañeros, de trabajo, con todas sus habilidades, y capacidades físicas. Ellos tienen que decir, como personas, que por ejemplo, han desarrollado la habilidad, y la comunicación con los señas, que no, yo por ejemplo, no tengo. Que han aprendido, a interactuar con ellos, a tener sus vestidos de vida, y que también, presentan niveles, de satisfacción, y cumplir la vida. En temas de edad, el proceso, ser centro de prácticas, nosotros, en CINCE, hace aproximadamente, unos dos o tres años, tomamos la decisión, de ser centro de prácticas, profesionales. Es decir, permitirá, a personas, víctimas de ciertas carreras, realizar uno, dos semestres, de su práctica, en su organización, de forma más recomendada, con salario, con todo, el paquete de beneficios, que nosotros tenemos. de música. Esto es muy chévere. ¿Por qué? Porque, estas personas vienen, y obviamente, también, vienen a enseñarnos cosas. Vienen a dejar su huella, dentro de la organización, y de otra, de manejar a la institución. Eso es tan importante, bien CINCE, que CINCE, de una organización, 24 personas, y tenemos, tres personas de información. Es decir, más del diez por ciento, tres. Tres de información, y una de aprendizaje. Esto es importante, porque, más del, casi el veinte por ciento, de la organización, son personas jóvenes, jóvenes, que están trayendo, nuevas ideas. Y que ustedes, podrían tener, las organizaciones, pero por todo, personas de cinco millones, que podrían decir, mil, pues, no la información, pero que pueden ir, ensayando en su parte. Eh, género, todo lo que veíamos en la introducción, la, la de la género, las nuevas oportunidades laborales, etc. Y en Dios, y en Dios, ya, muy parecidos, pues, las prácticas. Vamos a concentrar, entonces, en los efectos. ¿Qué efectos han tenido estas prácticas, en las personas, y en la organización? Y luego, hay una pequeña investigación, de efectos en la familia. Y les voy a explicar, porque no está produciendo tantos efectos en la familia. Aquí, les traje efectos, que han sido reportados en mi investigación, porque, en el sentido común, nos puede decir que, que eso es muy chévere, y que las personas son más felices, y no trabajan más, pero la investigación nos dice que, esto puede suceder, pero también con nosotros, estas cosas, si no tenemos cuidado. Entonces, vamos a hablar con la familia. En el año 2011, esta fundación, la fundación, la familia, ECO, y las personas ya en España, hicieron una investigación. Como ya tenían, las sectores que tenían, que tenían prácticas desarrolladas, y avanzar de conciliación, hicieron un muestro, y escogieron unas. Escogieron un número similar, en tamaño de personas, y sectores de organizaciones que no. Y empezaron a abrir unos asuntos. En la primera que encontraron, que eran las empresas, que ya estaban, en las muchas prácticas de conciliación, todos los empleados, reportaban, que era algo que valoraban mucho, y que les parecía muy importante. Y en las empresas, que no tenían prácticas de conciliación, el 95% de los empleados, dirían que era algo muy importante, y que lo ayudaban mucho, si las tuvieron. Entonces, esto primero demuestra, que las personas, cuando les explicamos qué es conciliación, y ahorita todos levantamos la mano, es algo que estamos viviendo, y que realmente nos puedan ayudar, a presentar ciertos asuntos. Pero, ¿qué pasó? Este, y este entró mucho en los efectos en sus hijos. ¿Qué pasó con los niños? Que, hay diferencias significativas, en los niveles, o la tendencia en la obesidad, entre aquellas familias, que uno, o sus dos padres, trabajan en prácticas de conciliación, o los que no. Es decir, los que trabajan en prácticas de conciliación, tienen menos más salvos, y con menos sobrepeso. Y tenían mejores calificaciones. Pero, no es porque solamente la empresa, les debe experimentar, llevar al niño, salir más temprano, o tener teletrabajo, o tenerlo flexible, sino, para que este buen efecto se diera, también esos padres y esas madres, tenían que tener prácticas parentales positivas. Si no, se anulaba el efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que ese padre y esa madre, que tenían la posibilidad de trabajar desde la casa, salir más temprano, llegaban más temprano a la casa, realmente, cuando llegaron, tenían que llegar, haciendo emociones de niñas, y no el padre, al fútbol, la verdad, es como en España, ver el real madrid, tomar cerveza, o la madre llamar a la amiga, a echar chismes. Pero que realmente, tuvieran entre los dos, una distribución sana de los goles, y que dedicarle un tiempo al niño. Y si eso sí se da, y le han puesto en la práctica de conciliación, esos efectos se pueden tener. Y en general, se denotó un alto nivel, con la satisfacción de esas personas, en su vida familiar. Es decir, las personas que traen, lo que hacemos con prácticas de conciliación, se sienten más satisfechas con su vida de la obra, que aquellas que no. Porque las otras tienen ese rendimiento de trabajo mucho, en la policía de conocidos, y estas, sienten que lo pueden hacer más fácilmente. ¿Y por qué me preocupa hoy la familia? Porque estamos en un mundo que no está teniendo hijos. Yo soy el primer ejemplero, no tengo hijos, y no voy a tener, pero, yo pensé que había un efecto individual, que si era yo, puedo ser tan fastidioso, es decir. Pero resulta que en España, ya se viene documentando este fenómeno. ¿Y qué es esto? Esta es la línea de las personas que, van naciendo a través del tiempo. Y estas son las que van apareciendo. Entonces, ahí se busca, es como el efecto de reemplazo. El número uno, 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 el número uno. Y acá, estamos casi, triplicando, explicando, y llegó a 2016, y está, la relación monómona. Entonces, una dice, bueno, esa respuesta, pasamos solamente en España. Pero en Colombia, en la tercera semana, es una encuesta, y seis de cada diez colombianos, en la edad, de los niños, de los niños, dicen que no tienen que verificar. Entonces, ahora, 40 por ciento de la población, se quiere reproducir hoy en Colombia. No tenemos este problema, pero si esta pandemia, si es así, seguramente la vamos a tener en el futuro. ¿Qué más pasa en Chile? La Universidad de los Andes de Chile, ya está documentando los efectos negativos, de esas bajas tasas de natalidad. ¿Cuáles efectos negativos son? Lo que pasa, es que los niños que están naciendo hoy, son los que van a pagar el pensión en mí. Si nacen en un niño, mi pensión, ¿quién me la va a pagar? Ya van a abrir ese propósito. Entonces, ya se está apuntando al crisis del sistema pensional, y en Chile es bastante por cuanto, porque allí fue como donde en Latinoamérica, empezaron a hacer un modelo de productos, pero de infecciones, y todo eso. En Japón no se tienen carlos, chicas que se mueren trabajando. ¿Qué más pasa? La población de New York tiene un millón de habitantes en los últimos cinco años. Un millón de habitantes en los últimos cinco años. Cuanto al impacto del nivel de consumo, de dinamismo de la economía, que se puede tener. Y uno podría pensar que China no tiene problema, porque China es un país con muchos niños, con muchos chinos, y que hasta hace poco tenía la restricción de natalidad. Y es otra que sí, esa restricción no sirvió, pero empezaron a haber efectos negativos de su crecimiento económico, porque digamos que menos personas consumen menos, consumen menos bienes, y hay un menos de un mismo económico, entonces, quitaron esa restricción para que se le activara toda la natalidad. Entonces, ¿qué pensaban? Si las personas antes les podíamos tener dos hijos, ya todo el mundo va a querer tener dos hijos, y la tasa de natalidad va a crecer a niveles del 50 o 60%, y resulta que solamente ha crecido el 11%. ¿Por qué? Porque acá estudiaron que, durante tantos años, les impusieron tener solamente un hijo, que eso ya es un arraigo cultural, que va a ser muy difícil de cambiar. Ya las personas están acostumbradas a ver solamente con un hijo, ya solamente concibir su tiempo y su vida al valor de un hijo, y no de dos o tres. Por eso, no es extraño que el año pasado, el año pasado, en Colombia, y esto ha sucedido en todo el mundo, leyes, que el Estado, a través de políticas y leyes, está fomentando nuevamente la natalidad que está haciendo las mujeres que tienen hijos, y yo le voy a aclarar su trabajo. Se lo va a aclarar durante mucho más tiempo. El Colombia repartió un par de semanas la licencia de maternidad. Esto no es un caso de un lado, sino que hace una respuesta a una intervención en el mundo. Bueno, ¿qué pasa con las personas? Que hay muchos efectos muy fuertes, están dispuestos a hablar, es decir, las personas se sienten identificadas con la organización, están dispuestas a dar un plus en pos de que la organización contenga sus objetivos estratégicos, y sobre todo están dispuestas a permanecer más tiempo dentro de esa organización. por ende, fortalece el desempeño, ya habíamos en este ambiente las acciones de las personas que aportaban a las condiciones de salud, se aplicaban menos, y todo este tipo de resultados. Entonces uno dice, esto es la panacea, esto es lo mejor que uno puede hacer, no puede haber nada negativo. Y resulta que sí. En una investigación que se hizo por nuestra de España y Colombia, salió este efecto. Y resulta que la organización tiene las prácticas de aproximación. Pero ¿qué pasa cuando sobre todo se enfocaron en una que era común? Que las mujeres tenían permiso de salir una hora antes durante su jornada laboral en la época de vacaciones de sus hijos. Eso suena muy chévere, ¿cierto? Y la empresa súper chévere, porque me estaba en ese edificio. Pero lo jefe es, cuando la mujer salía del temprano, le decía, ¿para dónde va? Usted dijo, todo listo. Usted ya cree que puede salir más temprano, porque el temprano lo está dando, pero usted también tiene que rendir acá. Entonces, ¿qué está generando en ella? Sustración, miedo, sentimiento de culpa. Y otro está que todo, no muy chévere que podemos tener, es la externalidad. Es decir, si nos volvemos padres de los empleados, si les damos cosas, y explicarles que eso puede ser temporal, que para que tengan acceso a esos beneficios de poder parte de su compromiso dentro de la organización, se les vuelve a paisaje, y siempre van a ser personas que están pidiendo y pidiendo cosas. ¿Qué pasa en las organizaciones? También se le corta una cuestión chévere, aportar el cambio resiliente. Hay organizaciones en España con muy buenas prácticas de conciliación que pudieron atravesar toda esta crisis económica que apenas hoy aún no está surgiendo, y que hicieron el congelar el salario de las personas durante cuatro años, y pudieron mantener el 95% de sus planes. Es decir, solamente un 5% de sus personas que han salido por decisión propia o por decisión de la organización. Y ya están mostrando un crecimiento en sus empresas, o sea, están siendo resilientes. Bueno, el afectismo se impactaba negativamente porque hay menos afectivo. Entonces, son organizaciones en las que se incapacitan menos, a los que piden menos permisos en su jornada laboral, porque a la organización les facilita, a través de ciertas prácticas, tener mejores condiciones de salud y poder desarrollar los asuntos personales fácilmente. Ya veíamos tanto a nivel que la persona con la organización es un efecto positivo, la rotación disminuye, pero también hay un efecto negativo. Gratía de competitividad, y lo vamos a hacer en un link con lo de la externalidad. Son organizaciones que no pensan en vivir las prácticas y porque les llegan a la cultura, sin saber cuánto nos cuesta, sin saber los efectos que va a tener. Entonces, vamos a hacer un guiar financieramente esa organización, vamos a hacer que nuestros procesos, nuestros servicios y productos sean más costosos. Y esta última, que es Atracción y Retención, fue una encuesta que se hizo a los gerentes, a los CEOs de las organizaciones con prácticas de conciliación, y les preguntaron cuál era el beneficio que ellos más notaban de esas prácticas de conciliación para sus empresas. Ellos decían que se estaba obviendo el concepto más diferenciado frente a su competencia para la atracción y la atención de sus profesionales. que sus profesionales preferían quedarse así, que renuncian para esa organización porque acá encontraban esto. Y que cuando sacaron una convocatoria, más que poner el salario, ponían el salario, confidencial, pero aquí iba a poder hacer este proyecto y decidían mejor. Una mayor estrategia, pero con mejor calidad de las personas. Vamos a ver unos efectos en CINCEM, y les voy a contar un poquito cómo estamos en CINCEM en estos cuatro aspectos de género. Estamos en un mercado. Casi el 70% de las organizaciones son mujeres, o sea que no tenemos pues como... que tenemos pues de acceso a la amplia a trabajo y eso. En edad estamos bastante divididos entre géneros, 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 géneros. El estado sí, está como muy parejo. Aquí vemos los solteros, aquí los casados, porque son muy chéveres. Los que han leído algunas investigaciones sobre la felicidad de las personas casadas, de lo que van a estar más felices y satisfechos con nuestros bienes, que son solteros. Los casados están 54, y solteros en 46. A nivel de géneros, el 25% tiene géneros, y el 35% puede seguir bailando. Ya ahora los niños acuerden que se van a morar en su vida. ¿Qué ha pasado en CINCEM? En el año pasado, en el año pasado, tenemos muy buenos resultados en nuestras mediciones internacionales, de factores psicosociales, de desactivación, el 100% de nuestros empleados, la capacidad de estar satisfechos y muy satisfechos. Solamente el año pasado tuvimos, por la capacidad, de 0.5% del tiempo. Lo comparé con el ministerio, decidimos muy cercanos a alumnos, o sea que estamos en una tendencia de la baja. El año pasado estaban muy cercanos a alumnos, y hasta el primer semestre, llegamos al 0.5%, con una tendencia de 1.1% de 1.1% de 1.1% por ventaje bastante bueno. El 70% de las personas que hoy trabajan en CINCEM, durante su estadía en CINCEM, han mejorado sus niveles de formación profesional, y ponen sus niveles de ingles. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de escala sanar, y la persona a la medida que ha tenido mayor nivel de estudio, van incrementando su bien salarial pero también el que ponga el horario, el que ponga en el tiempo libre nos permite a nosotros y a las personas que trabajan en las conciliación poder acceder a otras actividades remuneradas por fuera acá les pongo el 50% un ejemplo, el 50% de las personas que trabajan en CINCEL son docentes de pregrado en universidades públicas y privadas de Colombia y en algunos casos también internacional bueno, ese 117% me gusta mucho y es algo que estamos viviendo este año semestralmente estamos preguntando a las personas de forma completamente anónima que le pongan en este escenario usted llega a una organización y le pone un nuevo empleo con los mismos niveles de el proyecto de CINCEL que le ponga en CINCEL para que le guste, le ponga en CINCEL pero para trabajar allá debe renunciar a toda una serie de requisitos que le da CINCEL de conciliación ¿cuánto más le deberían pagar el Procetario? en este trimestre me dio 117% y vamos a si una persona ganada 5 millones de pesos le tiene que poner un poco más de casi 10 millones 10 millones 300 mil pesos o sea que el país que tenía que tener una para llevárselo a trabajar allí y esto nos muestra un poco como esas prácticas nos van dando nos van fortaleciendo esa permanencia y también como esta medición la puedo tolerar los tratamientos económicos y por eso a pesar cuánto estoy invirtiendo frente a cuánto me está retornando por este año y así siente ese número de prácticas que tenemos certificadas o a la metodología EPR y por eso estamos certificados en empresas familiarmente responsables y le va a terminar como si yo se cuente y resulta que Fernando optó por renunciar después hizo su enerofa volvió a Colombia se instaló una empresa en Medellín y en Medellín fue la única en la ingresa de la generación 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 en el año 2010 se le acercó un joven Alejandro Zanin que era psicólogo que él conoció porque era un profesor y Alejandro fue ese el acercó y le dijo yo quiero hacer una maestría en España una maestría en la integración organizacional pero eso implica que no lo tengo aquí dos años para España entonces Alejandro conoó bastante en su currícula y dijo que hizo una maestría en la integración y todo esto y que él dijo Fernando que él dijo sin ser alejos va a llegar a su maestría y durante el tiempo va a permanecer vinculada sin ser laboralmente durante una coronada menor va a seguir recibiendo salario y va a seguir la actividad a seguridad asociada y va a recibir todas sus prestaciones y no se va a perder esa relación laboral pues esta que le dio se da mañana y empezó a hacer un doctorado también y dijimos también tranquilo la clase de doctorado y le dijo todo esto que le dio cuando se fue en la integración de proyectos para poner la maestría por líder de proyectos y entre eso el director de proyectos de 16 es una persona que el mes pasado terminó su estudio de doctorado que le da una práctica o a facilitarle a esta persona los efectos tan chéveres que ha tenido para la organización y de todo lo que se puede hacer la actividad financiera como promete ya Fernando su maestría y cuidarse su trabajo muchas gracias muchas gracias si tienen preguntas muy bien tenemos espacios de 10 minutos para que se hagan todas las preguntas que tenga a Sebastián la pregunta es en apoyo familiar cuando dice que hay hay espacio en las empresas como la piscina los computadores para prestárselos a los hijos y las familias se presenta el problema con la ARL que si estas familias van a las empresas a hacer ciertas actividades si se presenta si se presenta un accidente obviamente se considera accidente laboral porque esta dentro de la organización entonces como manejar estas situaciones porque pues obviamente necesitaríamos entonces tener una persona encargada de seguridad y salud en el trabajo para estar vigilando hijos familia frente a ciertas actividades que puede plantear una organización digamos que el mecanismo de la planta que hay que hacer posiblemente no se lo tiene eso es que no se puede descartar el tema pero le pueden haber policías de responsabilidad sexual o más básica que se debe hacer por ambientes poder utilizar zonas seguras que vive en y las organizaciones que nos pueden ayudar a hacer esto también también porque como ya tienen una de declaración en los temas de conciliación porque no tenemos que todo lo que deben reglamentar una parte de la 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 se dijo que el teletrabajo es una táctica que no está haciendo bien porque tampoco leí la es una ley que se es capaz de trabajar es decir que teletrabajo que no pasa esto es que estos sanciones son que por la hay que pensar en un punto más de la de la de la de la de la de la la rotación de la compañía en el último semestre ha sido el 0,73% antes no se va entonces increíble hacer este aporte porque ahí tenemos que la parte muy teórica pero nosotros no se han acompañado pero tiene mucho beneficio la concentración es el efecto de la retención del personal importante yo lo hablaba sobre la realidad es que comentemos ese compromiso con las personas pero también tenemos otras prácticas que lo hagan mejor los profesionales pero los que se tienen que dar y si hay gente muy buena que se tienen que dar entonces la mamá llena pero ese efecto de retención está muy explicado la investigación yo quiero preguntar si también se ha autonomizado un poquito el tema de los problemas electrónicos cuando yo veo la empresa si hay muchísimas cosas de ellas pero el tema de los correos veo que sobre todo a nivel directivo está muy cuidado el personal a nivel operativo pero a nivel directivo ustedes van a funcionar en el conjunto bátil y conectados en las horas de la noche de sábado y domingo después de ese tema se hace eso eso está estudiado por ejemplo en el espacio que se analiza la empresa analizó con electrónico después de las 6 o las 8 pero no me refiero a enviarlo porque hay con los que hay que enviarse me refiero es si han de pronto estudiado el tema de cómo la cultura justamente no enviar lo que no se necesita si hay que enviarse cómo enviarse o sea que en el asunto digamos este es informativo este es para que no te lo o sea han publicizado como ellos o sea ¿cómo han empezado a analizar el tema de las comunicaciones? no en esta estudio en esta biografía no hay nada de la cultura que me puede decir lo que yo puedo leer pero es que tengo otra ventancia y también cuando se habla del teletrabajo pasa mucho es que la persona es una práctica para que la persona pueda entrar antes de la oportunidad de su casa pero realmente son personas que están dejando más tiempo como están en la casa tan cómodas se les va a dar a la ayuda de noche sin conectar a la organización muchas empresas se manejan desde el área de comunicaciones donde todas las áreas interactúan con la parte de comunicaciones y para que no esté el jefe de personal enviando un correo o el jefe de producción enviando otro correo y los diferentes jefes enviando correos para no saturar al trabajador desde un área de comunicaciones se filtran horarios fechas procedimientos y se envía un solo correo y existe en la página web todas las actividades programadas de las empresas desde las diferentes áreas de la organización para que el trabajador esté mirando y no esté constantemente revisando el correo de los diferentes jefes en las diferentes actividades pues ahí como por alguna la última pregunta ¿se acuerda?